Vivo Deporte Entrevista Y seguimos con los festejos del 50 aniversario de México 68 y en esta ocasión nos acompaña en cabina Javier Ramírez Campuzano él es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez quien fue presidente del comité organizador de estos Juegos Olímpicos Javier nos platicará cómo fue que bajo la dirección de su padre Pedro Ramírez Vázquez los Juegos Olímpicos México 68 se convirtieron en un parteaguas de este histórico evento deportivo y el impacto positivo que tuvo para nuestro país y por supuesto para todos los mexicanos Muy buenos días Buenos días Bienvenido Javier, un honor que estés por aquí El honor es mío, muchas gracias Y además tu padre, piezas fundamentales de la historia de México 68 y platícanos Javier, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos México 68 y un personaje influyente en aquella época y en la historia de México y de la ciudad ¿Por qué otras actividades se le conoce además de que obviamente por la arquitectura? En todas como común denominador el espíritu humanista de proyectar lo mexicano de la identidad en cuanto a distinguir Eso fue su común denominador Claro, fue servidor público pero siempre con una vocación social, urbanista Él pensaba y como arquitecto en todas sus actividades Él concebía el espacio público como algo funcional y que debía manifestar dignidad Si es un museo de antropología, un espacio a la altura de la dignidad que merece nuestra cultura Si es una basílica de Guadalupe a la altura de la dignidad que merece nuestra fe Si es el deporte a la altura de la dignidad que merece el deporte o con el estadio azteca o con la imagen de la identidad corporativa de México 68 Siempre pensando no en la escala del ser humano que va a usar la obra sino en la escala de la dignidad que merece su calidad de vida Tuve además roles en el tema educativo Si, en el tema educativo con don Jaime Torres Bodet en el programa masivo de construcción de escuelas Fue rector de la... nos comentabas, no fue rector de la... Fundó la Universidad Autónoma Metropolitana con otro concepto Diferentes campus, llevar la universidad a los alumnos, no los alumnos a la universidad Creando nuevas carreras orientadas a las necesidades del país Implementando el sistema de créditos Pues multifacético, ¿no? Multifacético ¿Cuál es el legado arquitectónico que nos deja en esta ciudad? En esta ciudad pues está el Museo de Antropología, la Basílica, el Palacio Legislativo Lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores De la Azteca nos decía De la Azteca Pero sin embargo hay otras que se conocen menos Muchos mercados, él a los mercados por ejemplo les ponía guardería Y así los vendedores, los depuestos callejeros Accedían a dejar la calle Porque tenían mejores condiciones para ejercer su trabajo Así es Oye, y entrando en tema, ¿cuándo y por qué lo nombran presidente del Comité Organizador De los Juegos Olímpicos México 68? ¿Cuándo? En julio del 66 A 27 meses únicamente Ya muy apretado el tiempo Apretadísimo, no había nada Luego, ¿por qué? Él le dice al entonces presidente Que nunca había estado relacionado con el medio del deporte Pero el presidente le dice que nunca había competido Y le dice a arquitecto no lo llamé para que compita Esto es un problema de organización Y además tenemos que dar una imagen La imagen de un país contemporáneo Capaz de enfrentar un compromiso como ese Cuando le dice Lo de dar la imagen de un país moderno Él decide llevarse todo el programa de identidad a sus oficinas Conceptualizarlo, desarrollarlo y supervisarlo personalmente Tu papá tenía gran capacidad de ejecución Por eso se lo llevaron a resolver el problema Era un gran promotor y un gran realizador Y un gran organizador porque sabía Deslindar responsabilidades y qué exigir a cada responsabilidad Pero dices que no era deportista No, no, nunca fue deportista Pero admiraba mucho Él apoyó a muchos atletas Porque respetaba y admiraba a los deportistas Por el sentido de disciplina, de dedicación El esfuerzo, los sacrificios que tienen que hacer Para lograr sus objetivos ¿Y cuándo muere tu papá? 16 de abril del 90 Del 2013 El día de su cumpleaños 94 El mismo día de su cumpleaños El mismo día que cumplía años de vida terrenal Ahora los cumple en la eternidad ¿Qué tal, eh? Así, así las cosas Una señal, ¿no? Sí Las grandes personas así se van Causalidad Exacto Tenemos que ir a un corte Pero regresamos Estamos en Vivo Deporte W Deportes Vivo Deporte Estamos platicando con Javier Ramírez Campuzano Él es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Que fue presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de México en 1968 Y como presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de México 68 ¿Cuál era la prioridad del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez? ¿Qué quería de estos Juegos Olímpicos? Quería proyectar a México Fue la oportunidad de proyectar a México a la altura de la dignidad que merece el país Fue la oportunidad de mostrar al mundo nuestra capacidad de organización Fue la oportunidad de mostrar al mundo la creatividad Y fue la oportunidad también de que el mundo tuviera en México La oportunidad de mostrarse no solo en lo deportivo sino en lo cultural Para que México fuera un foro de paz universal En el que todas las naciones pudieran sentir una contribución positiva al desarrollo de la humanidad Recordemos que era el 68, año convulsionado Y el programa cultural era para que los jóvenes encontraran puntos comunes que los unan Y con el objetivo de ver y apreciar como todos los aspectos y recursos de la época son susceptibles Eran susceptibles y lo siguen siendo de mantener viva la esperanza de la paz Ahí fue, ese era el punto y que se logró Se enriqueció el olimpismo con la Olimpíada de México Claro, además él veía en México muy bonito, ¿no? México muy moderno, muy... Siempre lo vio así, siempre lo sintió así Siempre creyó en la capacidad de los mexicanos para hacer todo eso Él estaba muy orgulloso, me imagino, de ser mexicano En toda su obra siempre proyectó el espíritu mexicano Vamos, el Museo de Antropología es un México Es una arquitectura con las constantes culturales de nuestros valores La imagen gráfica de los Juegos Olímpicos es igual, una expresión gráfica Con valores, digamos que del arte popular mexicano Entonces... Todo modernizado Claro, entonces la prioridad de él era la imagen de México en el mundo Una de las prioridades, claro que sí, prioridad, sí Pero ¿con qué objetivo? El de distinguir y proyectar al país en todos los ámbitos Claro, y combinarlo con temas culturales, ¿no? Sí, porque él dice que como evento cultural Los jóvenes se identifican, conviven Como evento deportivo, compiten Claro Entonces, esa es la diferencia Y todos estos elementos de la imagen que diseñó y tal ¿En qué se inspira? Se inspira primero en un programa deportivo Fijado por el Comité Olímpico Internacional Dar una expresión gráfica que dirige En el aspecto cultural había que enriquecerlos Rescatando los valores de los antiguos Juegos Griegos Porque en esa época también había encuentros culturales Y en muchas facetas Los Juegos Olímpicos y la juventud y el arte La expresión popular Los Juegos Olímpicos en México Y los Juegos Olímpicos y el arte y el mundo contemporáneo Y pues hubo actividades como el Festival de Pintura Infantil Encuentro Internacional de Escultores Exposiciones de artesanías Arte en los Juegos Olímpicos La aplicación de la energía nuclear al beneficio de la humanidad La primera vez que hubo un antidoping La ruta de la amistad también fue Así es, enmarcada en el tema cultural Una reseña cinematográfica de jóvenes directores El Encuentro Internacional de Poetas Muchísima cultura Muchísima cultura Y él bueno en todo su despacho Desarrollan toda la iconografía de México 68 Se desarrolla en sus oficinas Todo se desarrolla ahí O sea nada más como contexto El logo que todo el mundo conoce El de las rayas La paloma Todo eso Él dice Así de involucrado El logo debe ser lugar, fecha y evento En un solo elemento Y por eso México 68 Luego él dice Le ponemos Si le ponemos Paralelas puede ser huichol Y luego ya está así Y le dice A su equipo Intégrenle los aros en el 6 Y en el 8 Así fue Tenía 3 lugar tenientes Beatriz Trublo Como directora de publicaciones Eduardo Terrazas De Ornato Urbano Y Manuel Villazón Como director de diseño y exposiciones Puro artista además Si Gente muy capaz Involucrada Digamos arquitectos Inseñados Involucrados en el tema deportivo Había un equipo De entre 250 y 300 personas Entre ilustradores Formatistas Litografistas Fotógrafos Porque todo era hecho a mano Es lo que decir Era otra época Se denominaban artes gráficas Que Photoshop Y no creo que en la historia De los Juegos Olímpicos Modernos Un presidente del comité De organización Sea el mismo que Se involucra en el diseño Pero es que es el tejido fino De todo lo que Es que eso Todo eso Le había Era Vamos a decir Un lineamiento Que desde su nombramiento Dar la imagen De un país moderno Entonces Se lo lleva a sus oficinas Y como las oficinas Estaban junto a su casa Diario iba O antes de irse Al comité organizador O de regreso Tienes que llegar a tu casa Y ahí supervisaba Y ahí supervisaba Y además esos íconos El logo La paloma Yo creo que son Dentro de los Juegos Olímpicos De los que más se recuerdan De los que más se recuerdan Él Tengo todavía Conservo los croquis De la paloma Ah, qué bonito Los desarrolla una diseñadora Que se llama Beatriz Col Creo que todavía vive Y tengo los Tengo los croquis Él no quería Un espíritu santo Y la paloma Fue esencial Porque todo Estaba orientado A la paz Y la paloma Había cuadrillas Por ejemplo De personas Que ponían Calcomanías En la defensa De los coches En los estacionamientos De los estadios En comercios Desde luego Con autorización De los comerciantes Entonces toda la gente Tenía asociado El espíritu de paz De ahí que libren Las palomas Y con una campaña De dibujos De Don Abel Quesada Todo es posible En la paz Una frase Que viene De la creatividad De Quesada Y podían estar En cualquier idioma Pero la gente Luego, luego La asociaba Es por la paz Es por la olimpiada Y era una especie De red Sí Bueno Piel chinita Nos fue No, bueno Siempre Ella se rinde Pero me emociona Un montón Ahí viene Porque fueron así Los Juegos Olímpicos De México 68 Y Javier ¿Cómo consideras Que los Juegos Olímpicos De México 68 Posicionaron a México En el mundo Después de esta estrategia? ¿Rindió efecto? Rindió Rindió efecto México Se proyectó México Se distinguió México Mostró capacidad El entonces Nixon dijo Que fue un escenario De hermandad Para la paz El presidente Johnson dijo Que era la mayor De las victorias Humanas Hubo declaración Porque el mundo Se sintió Sorprendido Y fue una imagen Que se acrecentó Con los subsiguientes Juegos Olímpicos En que por ejemplo En Múnich Desgraciadamente Lo que sucedió Los atentados En Montreal No se terminaron Las instalaciones En Moscú Boicots En Los Ángeles Boicots En México Nadie boicoteó Y a un año De distancia De la guerra A los seis días Convivieron En la misma área De Villa Olímpica La delegación De la entonces República Árabe Unida Egipto E Israel Juntos Increíble Piel chinita Sí Oye ¿Cómo cambiaron Los Juegos Olímpicos La vida de tu papá? ¿Cómo la marcaron Más bien? Yo creo Sí la que Le hicieron ver El aspecto universal De proyectar Lo mexicano Eso era su Su interés Su pasión Fue México Pero también Y lo digo No me hubiera gustado El que lo dijera Pero él enriqueció Los Juegos Con este programa Cultural Claro La Por ejemplo La Santa Sede La única olimpiada En la que ha participado Ha sido la de México En el programa cultural Exposiciones en la catedral Y las odas de Píndaro Que se hicieron Píndaro fue el primer cronista deportivo Por así Hace miles de años Sí Y se hicieron facsimilares Traducidas al inglés Francés Y además hubo Hubo muchas cosas Que en México Se han hecho Fue la primera vez Que sucedió deportivamente Deportivo Fueron los primeros A colores La primera mujer Televisión a color Sí La primera mujer La primera vez Que los jueces juraron La primera mujer Que prende el pebetero Que fue Enriqueta Basilio La primera vez Que los jueces juraron Porque eran Jovencitos Un programa cultural De estas dimensiones La primera vez En un país En desarrollo Atletas mexicanos Con medallas Y récords Muchos récords Récords Una lluvia De récords Que estaba Que era Imprevisible E inesperada Porque se criticaba México Por la altura Entonces Sí fue México Enriqueció El movimiento olímpico Que tú recuerdes Que fue lo más difícil Que vivió Tu papá El arquitecto Ramírez Vázquez Con toda esta Hubo una situación De drama Riesgosa Que los juegos Estuvieron en peligro Concretamente El 3 de octubre Le habla El comité olímpico Internacional Hay una sesión Se van a Por lo de La matanza Sí Sí Por lo que había pasado Un día antes Él va a ver Al presidente Estaba sentado Le decía A mi mamá Esto es un cadáver Mi mamá Te vas Y no regresas Hasta que esto se arregle No lo dejó No No lo dejó Jalón de orejas Jalón de orejas Se va a ver Al presidente Y le dice Señor presidente Está la posibilidad De que se cancelen Los juegos Y el presidente Le dice Dígale El comité olímpico Internacional Que México Ha hecho un gran esfuerzo Por cumplir Con este compromiso Que si por un problema Local deciden irse Pueden hacerlo Pero no habrá Otro país Que les vuelva A solicitar Una olimpiada Y él llegó Y él llegó Y Pedro Así le dijo Lord Burgel Y marqués De Exeter Presidente De la federación Internacional De atletismo Que van a hacer Y él les dijo A eso vengo A ver que van a hacer Ustedes con sus juegos México ha hecho Un gran esfuerzo Un gran sacrificio Para cumplir Y si ustedes Por un problema local Tienen la cobardía De irse No habrá país Tan ingenuo Que vuelva A solicitarles Una olimpiada Y en eso La secretaria De Brundage Cristina Mújica Mexicana Una feliz coincidencia Estaban discutiendo A ver Díganos Que pasó Etcétera Y ella Regresa Y les dice Quiero leerles Como quedó El boletín De prensa Mismo que la prensa Me arrebató El comité olímpico Internacional Refrenda su confianza En el país Y ratifica Que los juegos Se celebrarán Y espera el éxito De los mismos Y ahí se acabó Todo Pero si fue Qué historia Y la verdad Qué orgullo Que tu papá Haya sido El pilar más importante De esto Junto con todo Ese equipo El pilar fue Fue todo el pueblo De México A un año Y eso no se Eso no se le ha dado Difusión Vino el presidente Del comité olímpico Internacional Porque en la sesión De Varsovia Del 69 Acordaron Darle la copa olímpica A la ciudad de México Al pueblo de la ciudad de México Como un reconocimiento Como un reconocimiento Tú eras un niño ¿Verdad? Sí Yo tenía 13 y 14 años No pues qué historia Felicidades Y gracias por venir Y gracias por venir A acompañarnos Y compartirnos Esa historia Detrás De los Juegos Olímpicos De México 68 De lo que hizo Don Pedro Ramírez Vázquez Un ícono De la arquitectura Y de la organización Y como decíamos Parte fundamental De México 68 Le tocó encabezar Le tocó encabezar Pero quienes lo hicieron Fue todo el país Muchas gracias a ustedes Mil gracias Javier Ramírez Campuzano Hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Estamos en Vivo Deporte Regresamos Vivo Deporte